muy buenas tardes mis amigos bienvenidos a este pequeño vídeo hoy les quiero mostrar un lugarcito un lugarcito muy bonito muy encantador mágico espectacular esplendoroso diría yo aquí empresa y los cernas para empezar le regalo esta hermosa vista de el camino hacia abajo hacia la comunidad de la rinconada y tenemos el letrero enfrente aquí se empieza el declive aquí se empieza a bajar desde empresa y los cernas y me llama la atención lo hermoso lo hermoso de las de estas peñas estos peñascos los riscos está seco ahorita está seco ya todos sabemos que hay sequía pero aún así pues se ve como muy muy llamativo medio no sé cómo cómo decirlo pero a mí francamente me llama mucho la atención este tipo de paisajes ojalá que usted también coincida conmigo y le gusta el vídeo ya para subir a este pueblo fantástico de presa de los cernas aquí le regalo pues esta hermosa vista también como se mira ya para llegar a esta comida de presa de los cernas aquí enfrente este espacio este espacio para mí es francamente mucho pero mucho muy llamativo para mí voy a caminar hacia allá hacia adentro para regalarle vistas espectaculares hacia el abismo para que usted mire cómo se ve desde este desde este punto el abismo hacia abajo admire usted estos árboles que también me llaman mucho la atención de nosotros los conocemos como pochotas no sé usted cómo los conocen aquí hay varios donde hay pochotas se me antoja también para que haya árboles de cuachalala así es que vamos a ver vamos a pasar hacia allá hacia adentro y vamos a ver cómo se ve bonito hacia un lado y hacia otro hacia los cuatro puntos cardinales ya ingresamos ya estamos dentro y vamos a empezar con esas imágenes espectaculares ahí en el mero centro vemos también una planta un árbol de flor flor de jacalazúchil que en este tiempo lo que viene siendo ya mayo junio es cuando más cuando más hay pero estas son muy hermosas pero difíciles de cortar porque se dan pues por las peñas aquí me llama la atención que esta está muy facilita aquí para ir a cortarle la flor así con la mano así de fácil vean nomás que bonito aquí hay varias especies de árboles ahí miro jarillas y aquí mero enfrente nuevamente la flor de jacalazuchi estos son robles y ya desde aquí se empieza a apreciar a admirar la belleza el abismo da miedo caerse espectacular simplemente bonito simplemente bello panorámico es hermoso y conecta claro con la naturaleza ya una vez aquí arriba al centro de este bonito espacio no sé que creo yo que funcionaría que este espacio lo contemplaran como un espacio turístico de Calvillo Aguascalientes específicamente pues de presa de los Cerna a mí simplemente se me hace maravilloso sí aquí se realizan fiestas familiares tal vez nuevamente vemos la bella flor de jacalazuchi qué hermosas son las flores me recuerda los tiempos cuando le ofrecíamos flores en el mes de José y María qué bonito miren nomás para que no se quede usted con las ganas para que usted sienta sienta que es usted el que está aquí en este espacio está simplemente bonito quisiera yo decir otra palabra que se me viene a la mente pero no 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 acostumbro decir groserías en mis videos vea usted qué clase de vista panorámica tenemos aquí desde estos ventanales que se han fabricado aquí con bastante muy buen gusto y vemos ahí la la cañada un arroyo que que baja hacia abajo y llena las presas que que hay abajo creo que es una sola presita pero ya de cuando esa presita se llena sigue el agua rodando hasta que se conecta con la presa media luna posteriormente allá en los moraleños ojalá que llueva mucho esta temporada por todas las que lo vea por donde quiera que usted asome se bonito maravilloso aquí el camino la cuesta es pesada hacia arriba muy duro hacia abajo no tanto más flor de jacalazúchil abundan por aquí que bueno que bueno que se ve bonito y hermoso las flores siempre adornan los paisajes un espacio bonito también para tomar los alimentos ya cuando el hambre empieza a apretar ahí está la mesa todo todo con un auténtico gusto rústico los columpios también no pueden faltar para que los niños pues se entretengan por donde quiera por donde quiera se ve bonito así es que hoy hoy que bueno que hoy hoy se dio el día y finalmente pues pude yo parar por aquí y lograr mi objetivo principal en este espacio que era hacer un corto video un pequeño video porque yo quiero que usted sepa también de lo bonito que hay en nuestro municipio no es simplemente los pueblitos o Calvillo pueblo mágico y ya no hasta acá debe haber vueltas viajes para que venga también el turismo hasta acá hasta arriba porque de acá se aprecia mucho también la belleza de Calvillo Aguascalientes creo que ahí es lo más profundo del abismo no sé cuántos metros hay hacia abajo pero son bastantes el barrio este barrio de aquí de la comunidad de la presa que se ve bastante bastante bonito las familias que viven acá cerca de la peña no sé no sé pero yo a mí me preocuparía particularmente mucho hay también por ahí un teleférico que está por allá amarrado de aquel al parecer un mezquite y ahí ve usted el cable pues ese cable es para para cruzar desde allá desde la otra peña que le mostraba hace unos momentos hasta acá hasta el otro lado se ve pero bonito no me imagino yo usando ese teleférico porque creo que me paniqueo bastante véngase conmigo sígame para acá dígame qué le parece vea usted este es simplemente maravilloso dicen que aquí abajo abundan creo que son tejones no sé la gente me ha dicho que parecen changuitos no recuerdo en estos momentos cómo les llaman a estos animalitos pero hay gente que dice que son que son tejones usted qué opina dígame qué le parece esta vista espectacular una más desde aquí ojalá que que nos queden bien las tomas porque estamos también grabando contra el sol el sol está allá enfrente y es un poquito difícil porque pues no alcanzo a ver yo la imagen en mi cámara desde aquí se puede apreciar toda la cañada todo hacia abajo hacia enfrente hacia el pueblo es simplemente todo todo pero todo muy bonito hay pitayos ahí abajo que están ya con frutos también no sé si ya están buenos o no pero ahorita es el tiempo de las pitayas sabrosas las pitayas ya se le antojaron verdad bueno pues vengase vengase a las pitayas ahorita cuestan a 10 pesos ya estoy para allá no te arrimes salta vas a borrar nada eso aumentara así nada расп des Gracias. Gracias. Esto es simplemente bonito, hermoso, maravilloso. Desde aquí se puede escuchar el silencio del viento. Ve cómo se escucha, cómo suena el silbido del viento aquí, desde este punto. Este es el cable del teleférico, allá está arriba. Nunca he visto a nadie utilizándolo, pero supongo, yo quiero pensar que sí hay gente temeraria que se anima y se decide a cruzar este espacio en una silla hasta allá donde termina. Mis amigos, pues muchas gracias. Ojalá que les haya gustado nuestro video. Todo es simplemente bonito y maravilloso. Aquí a los cuatro vientos en contacto con nuestra madre naturaleza. Lo más bonito, lo más bonito es simplemente eso. La naturaleza y poder tener el tiempo de salir a admirar las maravillas que Dios nuestro Señor creó para nosotros. Pase lo bonito que Dios nos los bendiga siempre. Siempre. Pase lo bonito donde quiera que se encuentre. Suscríbase a mi canal. Si es que le gusta, pues denos un like y compártanos. Y le deseamos siempre lo mejor, siempre, siempre lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Adelante Buen provecho. Adelantearms van al virus? mismo, maest statistics,